Me duele la verdad Qué triste realidad Y hasta me da vergüenza Cómo es que fui capaz Nunca debí pensar Que pudiera ser mi estrella No tienes que fingir Aunque me hacías feliz Fue culpa mía Me voy lejos de ti Pero antes de partir Regálame una cosa Regálame Algo que sea tuyo Que no sea fingido Que nazca de ti Regálame Tal siquiera un beso Que venga de adentro De tu corazón Regálame una cosa Regálame una cosa No tienes que fingir No tienes que fingir Aunque me hacías feliz Fue culpa mía Fue culpa mía Me voy lejos de ti Pero antes de partir Regálame una cosa Regálame una cosa Regálame una cosa Regálame De tu corazón De tu corazón Regálame una cosa